¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva simulación prepartido en FIFA 18. En esta ocasión nos enfrentamos al Valladolid, nos visita el Valladolid en el Molinón y antes de meternos con tema gameplay, antes de meternos en tema salseante y de que nos volvamos locos con la consola en dificultad leyenda dejadme deciros, bueno, algunas cosinas, ¿vale? Lo primero, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, va llegando mucha gente, mucho goteo Muchísimas gracias por estar aquí, espero que os lo paséis guay, que dejéis buenos likes y los que lleguéis ahora y no estéis suscritos, pues aprovechad ahí abajo, ¿vale? Suscribíos y activad la campana que así os avisa de cuando hagamos vídeos y o directos También quiero pediros que me sigáis en redes sociales, ¿vale? Sobre todo en Instagram, porque necesito llegar a 10.000 seguidores ahí para poder haceros lo de desliza y te llevo al vídeo porque es que si no, no me deja Instagram, ¿sabes? Y estamos un poco, lo que viene siendo, capaos ahí, no podemos hacer nada Así que, como siempre os digo, ya sabéis que en comentarios también podéis jugarosla en plan de Pues yo creo que el Sporting va a perder, pues yo creo que va a ganar el Sporting Yo creo que va a marcar Top Team Carlos Carmona, lo que vosotros queráis, ¿vale chicos? Ahora sí que sí, vamos ya con la simulación Y ahí está el templo chicos, el Estado Municipal, también conocido como el Molinón Antes de que nos metamos con el tema, recordaos que podréis estar escuchándome en directo Retransmitir este encuentro por ES Radio Asturias Os lo dejaré abajo en la descripción Será pues a partir de las 8 y 20 cuando yo entre en antena más o menos El partido empieza a las 8 y media Y los que me queráis ver fuera del estadio, pues en la puerta de prensa Hacia las 8, 8 y 5, 8 y 10, pues por ahí llegaré, ¿vale? O sea que si queréis ir a saludar, a pedir una fotuca ahí, lo que queráis Hablar un poco de fútbol o lo que sea Hacia esa hora puerta de prensa del Molinón Que está para el lateral de la puerta cero O sea, hacia el parque, ¿vale? Hacia el parque Sin más, ya veis aquí los jugadores Vamos a ver con las alineaciones La que puse yo, la que creo que puede salir mañana Básicamente no cambia mucho respecto a la de los últimos encuentros Y la del Valladolid es la de la semana pasada, ¿vale? Eso no se toca La consola pone en forma a los jugadores Actualiza el plan de si jugó bien, pues le sube la media Si jugó mal, pues le baja la media Un poquitín, los modifica un pelín de nada Y los de Valladolid, pues son la última alineación que utilizo Con lo cual, si hay algún lesionado, sancionado o demás Pues aquí va a salir jugando, ¿vale? Yo la de Sporting sí que intento que sea un pelín realista, ¿vale? Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Que luego, pues muchas veces no acierto Otro así, pero muchas, muchas, muchas no Porque, es más, no soy Rafael ni veo el futuro Dicho esto, vamos con la alineación de Sporting Con Marinho bajo palos, Calavera Alex Pérez Barba y Robert Canella en la zaga Sergio Álvarez y Vergantiños pivotando banda derecha Para Carmona, banda izquierda para Rubén García Embanchando Viguera y arriba Michael Sanz Michael Santos, que bueno, viene siendo referente En los últimos partidos en punta Y Viguera, que bueno, no lo viene haciendo nada mal Dentro de lo que cabe Así que ahí está Como segundo delantero, media punta, como queráis Valladolid Masi Pantollito Olivas David Ángel Luismi Fernández Villa Tenemos también a Planas A Plano, perdón A Michel y a Mata J Mata ¿Será Juan Mata el de Manchester United? Esperemos que no, que si juega mucho Sin más 3, 2, 1 Deja like, suscríbete, campana Empieza el partido Uy, uy Cuidadín Cuidadín Con el pasecito Uf, uf Lu La primera de Tony Villa Ay, Tony Villa Ay, Tony Villa La que acabas de tener, hijo mío Bueno, empieza la Empieza bien la cosa, eh Empiezan ya avisando Bien Aguanta, aguanta Bien, fuera Bien, bien, bien Que nos está Pero literalmente Mordiendo el Valladolid Cuidado, Oscar No El del casco Totiu Luismi Zas Peter Cech Sobre el césped Nos la empluma Centro raso Potente Fuerte Y nada Pues aquí Totiu Cascu Nos la lía Joder Que, que A ver Buah chaval La caraja Ahí del palo Ahí dentro La caraja defensiva Ay, 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 ay Pues nada Nos toca remontar Vamos Viguera Kruk Vamos Viguera Kruk Vamos ahí Carmonina A ver si haces algo Vamos Viguera Por dentro para Sanz Sanz, Sanz Ojo Ojo Y se marca un Dab Se marca un Dab del 2012 Pero Santos Dijo Espera que nos empieza aquí apretando la peña Zas Mirleamos lo que más Buena jugada Buena asistencia Creo que de Viguera Ahí lo vemos Viguera Aguantó Bum, balón interior Y bueno La reventada por la mismísima escuadra de Santos No digo nada Sino que Impresionante Marcó Luismi Marcó Santos Y todo como al principio Empate sobre el marcador Vamos, vamos Uy, uy, uy Que cazadina Acaba de haber ahí No pita nada Vamos Jordi Vamos Jordi Que tienes banda menudo 38 Y Jordi Calabre que sube la banda Vamos Jordi Vamos Jordi Vamos Jordi La enroscas La enroscas dulce para Santos Uy, Santos Haciendo el vuelo del águila invertida Más tres el colegiado Más tres Puede ser la última Puede ser la última para nosotros Puede ser la última Corre por tu vida Santos Descanso Descanso Que raro que no nos deje La última para nosotros Nunca no nos la deja Nunca Solo para cuando nos la van a clavar ellos Pero bueno Descanso Y arranca la segunda parte Ya la mueve el valladolid Vamos a morder Vamos a morder Que estamos en casa Buena Rubén Que claro Claro Ojo Aaaaaaah Aaaaaaah ¿Por qué hiciste una vaselina el opín? ¿Por qué no hiciste una reventada? Ay, Viguera La culpa de Viguera Que la hizo mal Bien Canella Bien Canella Bien Robert Vamos Robert Vamos Rubénin Dale biela Dale biela Dale biela por banda Enroscala dulce Enroscala dulce Enroscala dulce Charlie 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 Carmona Ay, no hizo la celebración La acaba de revolver Charlie Carmona El centro increíble Y el remate Bueno, si falla esa Tengo que, no sé Desinstalar el FIFA de la consola Macho Pero bueno Bien 2 a 1 La reventada Is possible Madre mía Papu Madre mía Uy, el Ronaldo Chop del charmo Uy, el Caquito del charmo Vamos Jordi Que tienes toda la banda calaverita Vamos que tienes toda la banda Papu La enroscala dulce Ojo Rubo García Ahora sí que sí Revolvemos Revolvemos De nuevo un centro Cruzaba el segundo palo La verdad que la puso De cine calavera Y bueno Ruben García Ojo eh Que aunque sea Bajuku Acaba de matar la de cabeza A lo mismísimo Aritz Aduri Que golazo Que golazo Que golazo Hermano 3 a 1 Le damos la vuelta al marcador Eso ya que apoyó mucho el Molinón Eso ya que el Molinón reventó Animando Al igual que vosotros animáis Dejando ahora mismo un like Si no lo dejasteis Que yo lo veo Que bien Rubenín Vamos Robert Enroscala al segundo Que está solo La acaba de revolver Charlie Carmona El centro increíble Y el remate Bueno Si falla esa Tengo que No sé Desinstalar el FIFA De la consola Macho Pero bueno Oh oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Sí voy a hacer cambios Yo también Madre mía La que falló Carmona Poca broma De fallar Si precisamente digo Antes nada Si fallas A tu que desinstalar el FIFA Casi que lo tendré Que desinstalar ahora Pero bueno Entran Moy Estefan Y Carlos Castro Se van Carmona Michael Santos Y Borja Viguera Vamos Moy Al otro lado Eso es que balón Moy Por favor Vamos Rubo Vamos Rubo Al segundísimo La enrosca Que remate de broma Este Povic Prueba tú Calavera Pua en palo Increíble 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 Reventada Increíble Reventada De Jordi Calavera La mismísima escuadra Increíble Latigazo Saquen ellos de banda Claro porque va nuestra Del palo Vamos Rubenín Minuto 90 Déjanos la última Arby Déjanos la última Que clavo el cuarto Vamos que la enroscas bien Llegas con todo Moy Acaba el partido Acaba el encuentro Chicos Esa última de Moy Me dejó paralizado Vale Me dejó completamente Anonadado Pero bueno Al final Conseguimos remontado Un partido que empezó Pues un poco Lo que viene siendo Cuesta arriba Pero conseguimos Darle la vuelta ¿Creéis que puede ser El resultado del encuentro real? ¿Queréis? ¿Queréis? ¿No? ¿Queréis? ¿Queréis que sea Este el resultado? Vosotros abajo En comentarios Podéis opinar Podéis decir Lo que queráis Si queréis Que va a salir Otra alineación O lo que sea Y yo por mi parte Me despido Like Suscríbete Comenta Y recuerda Seguirme En mis redes sociales Que está todo abajo En la descripción Tienes todo O sea Instagram Twitter Facebook La tienda de Siroco Por si quieres comprar Las gafas oficiales Del Sporting Pues con descuentazo Con descuentazo Poner de mi parte 23 pavos Si no me equivoco Si se mantiene la oferta Ahí estaba Así que nada chicos Lo dicho Nos vemos Chao cracks ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? Guaje Guaje Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria En FIFA hasta en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje Guaje Guaje